La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente dictó tres meses de prisión preventiva contra Bienauri López Díaz, alias Cacú, de 20 años de edad, acusado de participar en el asesinato de un estudiante durante hecho registrado en el sector Espínola en el año 2017, acusado de participar junto a Neudibrito Puello, alias Neo, que fue sentenciado a cinco años de prisión el día 15 del mes de abril. En el asesinato del joven estudiante de 27 años de edad, Alfredo José C. P. García, conocido como Botín. Por el hecho también fue imputado Luis Miguel Paulino, quien fue descargado por el segundo tribunal colegiado del Distrito Judicial Duarte. Esta medida cautelar deberá ser cumplida en la fortaleza Duarte de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Hasta tanto finalicen las investigaciones. Para NTN reportó Joan Paulino.